Red Natura 2000, el espacio de protección natural más importante, la red de espacios de protección natural más importante de la Unión Europea. Hablamos de prácticamente 2,4 millones de hectáreas que son Red Natura 2000. Unos espacios naturales, una zona natural que ya en el año 2002 mereció la atención de la Junta de Castilla y León, creando una serie de infraestructuras que ahora mismo pueblan nuestro territorio. Estamos hablando que la Junta de Castilla y León, los ciudadanos disfrutan de 54 infraestructuras, entre casas del parque, aulas de naturaleza y otra serie de infraestructuras que están en nuestros espacios naturales. 28 espacios naturales, tenemos dos parques nacionales en Castilla y León, tenemos parques regionales, parques naturales, monumentos naturales y por tanto unas figuras de protección natural muy relevantes. Un patrimonio que en definitiva tenemos que conservar, pero que tenemos también que disfrutar de él y que sea un recurso económico, sobre todo un recurso económico en el medio rural, que permita potenciar el empleo en el medio rural, la actividad económica en el medio rural y cumplamos todos con ese deber transversal que tenemos en nuestras responsabilidades de comprometerse con el medio rural, consolidar el medio rural, fijar población y por tanto evitar la despoblación de nuestros bellos pueblos. En definitiva, ese es un objetivo de la Junta de Castilla y León, un objetivo transversal de todos los consejeros, es un objetivo, lógicamente, de la Diputación Provincial y a ello va esto que hemos ideado en colaboración las Administraciones. Lo que hemos querido hacer con este programa que ha presentado el presidente de la Junta en términos regionales y que nosotros hoy venimos a presentar en términos provinciales es potenciar este patrimonio. Para potenciar este patrimonio y su carácter como recurso económico, necesitamos hacerlo más atractivo, suplir algunas carencias que tiene de infraestructuras, a pesar de que son unas infraestructuras potentes, 54 infraestructuras que gestiona la Fundación de Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León. Creemos que necesitamos dar más servicios y mejores servicios a nuestros visitantes. Unos visitantes que, bueno, la consejera luego expondrá la importancia que tiene Castilla y León en materia turística, pero ceñido a los espacios naturales, recibimos cada año 3 millones de personas en nuestros espacios naturales protegidos en Castilla y León. Y en nuestras infraestructuras, 54 infraestructuras, recibimos más de medio millón de visitantes. Queremos ir a más, queremos potenciar esas visitas, esas pernoctaciones y, por lo tanto, como digo, colaborar, contribuir a esa fijación de población, a la mejoría económica y el empleo de nuestras zonas rurales. Palencia. Palencia tiene un gran potencial desde el punto de vista natural. Estamos hablando de una provincia que tiene un espacio natural muy importante, como es el de la Montaña Palentina, que tiene cuatro infraestructuras, como es la Casa del Parque de la Montaña Palentina, de la Laguna de la Nava, también el centro del Cangrejo como centro temático y como otra infraestructura, la Avenina. Es decir, cuatro infraestructuras que son relevantes, pero que queremos ahora hacer sumar con otras cuantas, con otras cinco infraestructuras que vamos a construir entre todas las administraciones, entre la Diputación y la Junta de Castilla y León, en la colaboración de las dos consejerías, para a esas cuatro sumar otras cinco infraestructuras que den lo que estamos pretendiendo. Que esos 125.000 visitantes que tienen los espacios naturales de la provincia de Palencia se vean multiplicados, se vean incrementados con nuevas oportunidades. ¿Qué vamos a hacer en Palencia? En Palencia hemos estudiado las distintas necesidades y posibilidades de los espacios naturales y, en concreto, vamos a realizar las siguientes actuaciones. Vamos a, consideramos importante revitalizar las zonas más necesitadas de actividad económica, concretamente en el embalse de Compuerto, en esa bella tierra, zona del norte palentino, vamos a construir un mirador, un mirador en un enclave paisajístico sin igual, en la comarca de Alto Carrión, que, bueno, la característica paisajística etnográfica es, francamente, de referencia. Ahí vamos a realizar un mirador que va a suponer una oportunidad para esa zona, para los visitantes, en el que vamos a invertir unos 250.000 euros, digo unos 250.000 euros, porque son presupuestos que luego tienen que ajustarse a las concretas circunstancias del proyecto y luego de la licitación. Elegiremos, pues, por supuesto, como en todas las infraestructuras, buscar la mimetización con la zona, buscando las materiales, las formas de construcción que sean coherentes con el paisaje, con el entorno, y que, en definitiva, esas extraordinarias vistas que va a suponer este mirador del embalse de Compuerto, pues, sea un elemento de referencia más turístico en la zona. Vamos también a construir dos glampings, que son dos campings de calidad. Creíamos y creemos que hay una serie de necesidades, de demandas, de las personas por grupos, familias, que necesitan algo más que un mero camping. Hay quien no se identifica con el camping. Los campings tienen un público objetivo, pero hay personas que, queriendo estar muy en contacto, muy directamente con la naturaleza, necesitan unos servicios más propios de un hotel. Y es lo que vamos a construir. Vamos a construir un nuevo concepto, que es el concepto glamping, que en Europa se extiende, que es un camping con infraestructuras muy parecidas a los hoteles. Por lo tanto, con un alto standing de infraestructuras que demandan, pues, muchos grupos, familias, etcétera, etcétera, y que van a suponer una oportunidad de visita a la provincia de Palencia. Hablamos de que lo vamos a hacer en este parque natural de Fuentes Carreras y Fuente del Cobre, en Ruesga, donde vamos a hacer uno de los campings, donde hay unos paisajes maravillosos que hemos podido contemplar y que ya es una zona de esparcimiento no regulada, no especialmente regulada, y que vamos a formalizar y que vamos a construir esta instalación, que luego, en un pequeño vídeo que expondremos, dará lugar a que veamos una simulación de lo que va a ser, porque hoy no es, lo va a ser, y que, por lo tanto, consideramos que es una infraestructura demandada por la zona y que va a tener un gran éxito. Vamos a hacer otra estructura igual en Belilla del Río Carreón. No vamos a hacer una simulación de ella, porque estamos con el anteproyecto, que está menos avanzado, pero que, en definitiva, va a tener una configuración similar. Hablamos de unas instalaciones que, en definitiva, los materiales utilizados son materiales, por supuesto, sostenibles, con accesibilidad, con todas las características necesarias para que sea reconocido como algo perfectamente imbricado en el paisaje y, por supuesto, ni que decir, cumple todos los parámetros necesarios para estar instalado en el lugar que está. Estas instalaciones, estos alojamientos singulares, tienen dos características. Van a ser muy singulares por dos circunstancias. Primero, por la propia construcción, que va a ser muy singular y que, en definitiva, va a ser muy atractiva. Y, segundo, por dónde se encuentra. Se encuentran en parajes únicos, en parajes que, en definitiva, no son usuales. No es usual tener un alojamiento en pleno, en plena naturaleza, en pleno cogollo de espacios naturales. Ahí vamos a hacer una inversión de 1.700.000 euros en estos dos en Glamping, tanto de Ruesga como de Belía del Río Garreón. Por lo tanto, una importante inversión que, esperemos, sea foco de atracción, de turismo, de actividad económica y de empleo. Vamos también a, en el Valle de Pineda, esa maravilla de valle poco poblado y con unas características naturales sin igual, 8.000 hectáreas para disfrutar, una red de senderos y refugios. Una red de senderos y refugios para que sean atractivos para los visitantes, para que sean de uso público. En definitiva, para que todo el mundo los pueda utilizar, se regulará el tránsito peatonal, el tránsito rodado, se construirán aparcamientos para vehículos, senderos balizados y, en definitiva, se mejorará la pista de acceso y se recuperarán unos chozos tradicionales para descanso y para servicio de los visitantes. Con una inversión de en torno a los 400.000 euros, que, por lo tanto, va a constituir algo muy relevante en una zona que tiene unas características naturales, no es muy visitada y, sin embargo, el potencial que tiene de atracción turística, francamente, es muy singular. Y, por último, como quinta actuación, construiremos un observatorio en las lagunas de la Nava. Vamos a ver, esas lagunas son unos humedales del ámbito Ramsar, es decir, reconocidos internacionalmente con una categoría sin igual en cuanto a las especies. El 45% de especies de fauna que hay en España están en esa, pasan en diferentes momentos por esa laguna. En definitiva, esas 307 hectáreas son 307 hectáreas que albergan un ecosistema único desde el punto de vista medioambiental, donde esas 248 especies, como digo, pueden ser observadas y van a ser lo mejor, porque ahí vamos a construir un observatorio para mejorar la posibilidad de observación de las aves, para que sin ser vistos por las aves, sin afectar especialmente el tráfico de estas especies, puedan ser disfrutadas por todos los ciudadanos de forma libre y de forma gratuita. En definitiva, una actuación más modesta, de unos 150.000 euros, pero que va a cumplir una laguna que creemos que tiene, y nunca mejor dicho, la laguna de la Nava. En definitiva, cinco actuaciones donde vamos a invertir dos millones y medio de euros. La Junta pone lo que no son 600.000 euros que aporta la Diputación Provincial y que consideramos, y con esto ya termino, vamos a dar un impulso a la actividad turística de la provincia de Palencia. Vamos a completar esas maravillosas instalaciones que ya tiene la Palencia y va a configurar con un destino que tiene para mí dos características sin igual, que son las características medioambientales y de paisajismo natural, y por supuesto, la belleza desde el punto de vista cultural e histórica, que son las dos señas de identidad precisamente de Castilla y León, patrimonio natural, patrimonio histórico y cultural, y que Palencia representa de forma magnífica. Gracias por ver el video.